bueno señores ya si es verdad que nos jodimos en la república dominicana con los nacionales haitianos ay 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 noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen sorprendente incendios reduce a cenizas varias pensiones de haitianos empinar quemado jarabacoa antes de que empecemos con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias quiero pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo un incendio redujo a cenizas varias residencias de haitianos tipo pensiones en un hecho registrado la tarde de este miércoles en el sector pinar quemado municipio jarabacoa según versiones preliminares fueron los mismos extranjeros que provocaron el siniestro en presunta represalia por haber sido desalojados ahí había unos haitianos viviendo y los sacaron porque se armaron de pleito ellos se fueron la misma noche y dijeron que iban a quemar la casa y mírenlo ahí expresó gladi calderón al ser abordada por la prensa bueno señores ya usted deben cómo es que están los nacionales haitianos en la república dominicana haciendo lo que le da la gana y esta no es la primera vez que pasa que un nacional haitiano es desalojado y en represalia quema la casa recuerden ustedes que hace apenas varios días un nacional haitiano que vivía con unos dominicanos los dominicanos lo sacaron porque él buscaba demasiado problema y él en represalia le pegó fuego a la casa de los dominicanos con ellos adentro gracias a dios que ellos pudieron despertar a tiempo y salir se quemaron sólo sus pertenencias pero ellos se salvaron y el nacional haitiano se fue a correr y todavía hoy en día no ha sido capturado señores hay que tener cuidado con los nacionales haitianos porque no sabemos cuáles de ellos son miembros de banda o eran miembros de banda en haití recuerden que cuando llegan aquí llegan con la misma maldad que estaban allí en su país así que cuídense mucho señores y no confíen en todo el mundo se los recomiendo así que ya ustedes saben miren cómo es que están los haitianos el perro increíble señores compartan estas informaciones porque esto es algo que tiene que hacerse viral y debe de llegar a la oídos de todas las autoridades y los dominicanos para que estén atentos señores recuerden también que el día de ayer un nacional haitiano amenazó señores de muerte a ángelo vázquez líder de la antigua orden dominicana un nacional haitiano señores y es y le ata le envió un mensaje a todos los haitianos que en la república dominicana para que le den para abajo a todos los patriotas dominicanos tienen que estar atento con los nacionales haitianos señores porque en cualquier momento se arma un berenjenal así que ya ustedes saben señores estén atentos y no se vayan todavía porque ahora es que vienen informaciones que lo van a poner a ustedes a temblar ya dirá mal te lo hace de nuevos señores y arremete en contra de los senadores y diputados y esta vez se revela cuánto dinero gana cada uno señores escuchen esto bien escuche lo que dice ya dirá mal te y compartan estas informaciones y luego que escuchen a dar y allá dirá mal que no se vayan porque ahí sí es verdad que vienen informaciones que dejarán a muchos con la boca abierta señores yo creo que aquí hay una mala función de los diputados del país ayúdenme a compartir este vídeo dice aquí miren entre abundancia y deudas el panorama patrimonial de los diputados en la república dominicana aquí aparece gente con 3.500 millones de pesos y todos nos hacemos la pregunta y como que una persona que cobra 175 mil pesos de salario puede hacer una declaración de un patrimonio de 3.500 millones 5 mil millones 6 mil millones de las otras otras elecciones pasadas de los otros partidos y la cámara de cuenta no haga una investigación sobre los patrimonios de estas personas porque eso es absurdo o sea para que una gente que gana 175 mil pesos en el mes va y que le dan un barrilito y un cofrecito va a aparecer de repente con un patrimonio de 3.600 millones de pesos o sea esa gente no le de cuentan impuestos y a esa gente no le hacen una auditoría porque mire mire yo le voy a decir algo todo el que trabaja todo el que tiene un negocio y aquí me lo pueden validar todo el que tiene su negocio sabe lo difícil que es acumular riqueza en función a ganancias netas lo difícil que es en este país entonces yo pienso que los diputados deberían ser los mejores educadores de las escuelas de negocios en la república dominicana los diputados de la república dominicana todos deberían dar clases clases de emprendedurismo porque al parecer ellos tienen una fórmula de la cual nosotros la clase trabajadora desconocemos de cómo hacer tanto dinero en tan poco tiempo de momento en lo que es la zona del distrito nacional conocida como zeta 45 está encabezando esta rueda de presa nuestra señora ministra faride raful nuestro señor direct subdirector general de esta policía nacional comandante badía está con nosotros también el general fran de los santos de lo que es zeta 45 y nos acompañan de lo que este ministerio público el magistrado francisco contrera procurador general de la corte titular de la procuraduría especializada de medio ambiente y recursos naturales nos acompaña también el magistrado rafael brown que está representando a la magistrada rosalba ramos y también junto a ellos la magistrada a huilda balbuena también de lo que es la procuraduría del medio ambiente se me va comandante acá que su nombre no lo tengo está aquí director de cova señor domingo así que señora ministra por favor muchísimas gracias muy buenas tardes en el día de hoy estamos como decía diego pesqueira pues entregando ante la opinión pública nacional a la procuraduría especializada del medio ambiente una cantidad de bocinas que tipó y bocinas de bluetooth que han sido incautadas por esta policía nacional en flagrancia en fin incumplimiento a lo que establece la ley 90 19 de contaminación sónica como todos saben hemos realizado operativos e intervenciones territoriales de manera sistemática durante estos últimos dos meses para poder trabajar en la reducción de la contaminación sónica que altera la paz ciudadana esto con las medidas también de regulación de los horarios de expelio de bebidas alcohólicas donde la policía nacional el ministerio de interior y policía junto con el cova y la procuraduría general de la república han estado trabajando de manera permanente hasta el momento tenemos aquí en planta 165 bocinas incautadas 89 quitipó 46 bocinas de bajo y 30 bocinas de bluetooth a través de estas intervenciones eh han sido sometidas por el tema de contaminación sónica 115 personas cada uno se ha cumplido con el debido proceso tenemos al coronel al general de los santos quien es el comandante de zeta 45 del distrito nacional que viene pues a reforzar todo el trabajo que han venido realizando con las 165 actas que en flagrancia se han llenado y que han que han procedido entonces a sustentar este tema de la incautación de estas bocinas que afectaban el orden público y la seguridad ciudadana cumpliendo el debido proceso la policía nacional entrega a la procuraduría y este ministerio también a la procuraduría especializada de medio ambiente para que se continúe con el proceso que manda la ley en base a las actas levantadas y aquí a las bocinas incautadas cualquier pregunta tanto el procurador como nuestro subdirector de la policía y nuestro general de los santos están aquí para poder responder muchísimas gracias siguiendo el protocolo vamos ahora nuestra señora ministra va a ser entrega de manera formal al magistrado contreras de las actas vamos a colocarlo en el centro los amigos camarógrafos nos piden señor subdirector por favor en estos momentos estamos haciendo entrega de manera formal de cada una de las actas que han sido levantada en las intervenciones realizadas por personal policial que acuden ante llamados del 911 por contaminación sónica a distintos negocios también y residencias donde personas pues intranquilizan a los demás ciudadanos con este tipo de contaminación sónica queremos que el magistrado siguiendo con nuestro protocolo pues pueda darnos algunos detalles de las acciones a seguir en lo adelante y dice si los ciudadanos pueden recuperar las mismas buenas tardes buenas tardes en nombre del ministerio público le damos la gracia al honorable ministra de interior policía Farideh Raful al señor director de la policía nacional y al director del distrito nacional Fran de los Santos general Fran de los Santos nosotros como instituciones del estado dominicano tanto el ministerio de interior policía el ministerio público y la policía nacional en virtud de la constitución de la república la ley 287-04 modificada por la ley 90-19 tenemos la obligación de perseguir los delitos ambientales en este caso de contaminación acústica la contaminación sónica causa graves daños a la salud de las personas en virtud de lo que ha establecido la organización mundial de la salud como son los siguientes tratorno de sueño problema del sistema nervioso problema de agresividad cardiovascular ansiedad auditivo y es la segunda causa de muerte por delito por contaminación ambiental en el mundo mejor conocida como el enemigo silencio porque te mata despacio pero de forma segura y contundente así es que nosotros en virtud de la facultad de que nos otorgan la constitución de la república y las leyes vamos a continuar con operativos allanamientos y sometimientos de los ciudadanos que producan contaminación sónica ya que la misma de forma recurrente y frecuente constituye un delito ambiental grave felicitamos y le damos la gracia a la honorable ministra de interior policía por ese apoyo 100% y de forma decidida para llevarle tranquilidad a la ciudadanía al señor director de la policía y al director del distrito nacional general fran de los santos el ministerio público a nivel nacional a través de la procuraduría especializada para defensa del medio ambiente y los recursos naturales y la fiscalía provinciales y del distrito continuaremos unando esfuerzo con el ministerio de interior y la policía nacional para llevarle la tranquilidad que establece la constitución de la república y las leyes a los ciudadanos y que tanto reclaman ante nuestra oficina más del 90% de los casos de delitos ambientales que recibe la procuraduría quejas denuncias querellas de delitos ambientales que recibe la procuraduría especializada para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales son nada más y nada menos que de contaminación sónica se agota un proceso el debido proceso a través de acta de registro actas de impresión acta de arresto cuando el caso los casos los requieren por los miembros de la policía y se está agotando el debido proceso en otros casos y en la mayoría de los casos acompañado por el ministerio del interior y por el ministerio público los ciudadanos tienen derecho porque es una propiedad privada a requerir su equipo sónico ante la procuraduría especializada para la defensa del medio ambiente del distrito nacional o las demás demarcaciones del país luego de recibir una charla y pagar una multa a través del banco de reserva a una cuenta de la Procuraduría General de la Procuraduría General de la Procuraduría General a través del distrito Gracias por ver el video.